Desterrado de mi tierra Yo me voy Por un desaire Que me hicieron En mi casa Voy a tirarme Por derecho A la desgracia Todo lo causa La pasión de esa mujer Que bonita chaparrita Se me hace Que me la llevo Ya que nadie Me la quita Porque son Hijos del miedo Voy a buscarle Por derecho A ver si puedo Todo lo causa La pasión de esa mujer 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 La pasión de esa mujer